Música El niño del hielo dormido, al lado hay un amor No te duerma el niño mío, que hay niños con mucha amor Atiza el fuego José, estaba Cordeña María Y el niño que se despierta, se acuerda a lo que venía Y los ángeles del cielo, a donde la noche fría Los pastores enterados, llevándoles a porcina Una estrella del oriente, que guía a tres reyes magos Venga a comprar esta gente, alegre todo lo humano Cristiano amigo de Dios, celebra la noche buena Porque el niño que ha nacido, viene a salvar esta tierra Cristiano amigo de Dios, celebra la noche buena Porque el niño que ha nacido, viene a salvar esta tierra El niño del hielo dormido, al lado hay un amor No te duerma el niño mío, que hay niños con mucha amor Aquí está el fuego José, la Baja deña María Y el niño que se despierta, se acuerda a lo que venía Y los ángeles del cielo, adornan a la sufrida Los pastores enterados, llevándoles a porcina Una estrella del oriente, que guía a tres reyes magos Venga a comprar esta gente, alegre todo lo humano Cristiano amigo de Dios, celebra la noche buena Porque el niño que ha nacido, viene a salvar esta tierra Cristiano amigo de Dios, celebra la noche buena Porque el niño que ha nacido, viene a salvar esta tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!